Falla 2011. Entra en la web Líder de Contenidos Gaditanos. Entra ya en cadizbook.es. Constitución de 1812 Artículo primero. La Nación Española es la reunión de todos los españoles de ambos hemisferios. Artículo segundo. La Nación Española es libre e independiente y no es ni puede ser patrimonio de ninguna familia ni persona. Artículo tercero. La soberanía reside esencialmente en la Nación y por lo mismo pertenece a esta exclusivamente el derecho de establecer sus leyes fundamentales. Artículo cuarto. La Nación está obligada a conservar y proteger por leyes sabias y justas la libertad civil, la propiedad y los demás derechos legítimos de todos los individuos que la componen. Cada mañana a partir de las ocho le damos los buenos días en Onda Cádiz Radio con Guillermo Riol. Están escuchando Onda Cádiz Radio. Son las 12 de la mañana, 30 minutos y le estamos dando los buenos días desde su programa. Gente de Cádiz Radio. Le estamos diciendo que todo esto que hacemos, ¿por qué va a ser? ¿Por qué va a ser? ¿Por qué va a ser José Luis? Por usted, por usted, por usted, por ti, por todos ustedes. ¡Arrebato! Que se aperíe en los veranos, que el sol se beba en los pantanos, que el arrebato no sea yo. Que no funcione la palabra, que nadie pare a los pilatas, que nunca toque mi cupón. Pero tú quédate conmigo, porque juntito vamos a hacer historia. Que tengo llenos los bolsillos de cariñitos que saben la gloria. Quiero remar contigo en mi barquita y acurrucarme a tu lado en el sofá. Desbaratarme los planes al destino, que si los dos nos apretamos nada nos va a separar. Que no haya ni un garito abierto. Que llueva en medio de un concierto, que se prohíba la ilusión. Que triunfe la monotonía, que no haya pan al mediodía, que se me pare el ascensor. Pero tú quédate conmigo, porque juntito vamos a hacer historia. Que tengo llenos los bolsillos de cariñitos que saben la gloria. Quiero remar contigo en mi barquita y acurrucarme a tu lado en el sofá. Desbaratarme los planes al destino, que si los dos nos apretamos nada nos va a separar. Quiero remar contigo en mi barquita y acurrucarme a tu lado en el sofá. Desbaratarme los planes al destino, que si los dos nos apretamos nada nos va a separar. Quiero remar contigo en mi barquita y acurrucarme a tu lado en el sofá. Desbaratarme los planes al destino, que si los dos nos apretamos nada nos va a separar. Quiero remar contigo en mi barquita y acurrucarme a tu lado en el sofá. Desbaratarme los planes al destino, que si los dos nos apretamos nada nos va a separar. Quiero remar contigo en mi barquita y acurrucarme a tu lado en el sofá. Desbaratarme los planes al destino, que si los dos nos apretamos nada nos va a separar. Desbaratarme los planes al destino, que si los dos nos apretamos nada nos va a separar. Desbaratarme los planes al destino, que si los dos nos apretamos nada nos va a separar. Es la hora del color, toma Noli Lemo, Onda Cadi es diversión. Oye mujer, sincroniza a la gente de Cádiz, que aquí te lo pasas bien. Debo cantar ese dúo y clip serena una y otra vez. Oye mujer, sincroniza a la gente de Cádiz, que aquí te lo pasas bien. Debo cantar ese dúo y clip serena una y otra vez. Escuchen señores, tengan atención, verán lo que pasa donde vivo yo. Retrocedemos en el tiempo. Nos metemos en el túnel de lo que ocurrió hace muchos años en nuestra tierra. Y conocemos, a partir de ahora, alguna de nuestras anécdotas, de nuestras curiosidades. Entre las curiosidades de notables perfiles, no se han de olvidar las enemistades de Cádiz con Sevilla, o a la inversa, y fue con motivo del descubrimiento de América y las casas de contratación. Sin embargo, no hay que olvidar tampoco que cuando el saqueo de nuestra ciudad por los ingleses, al ordenar Felipe II el amurallamiento de nuestra ciudad, la capital hispalense contribuyó con una superior cantidad de pesos. Pero con una condición de que una de las puertas de nuestras murallas se llamase de Sevilla. Y tampoco tenemos que omitir una página de nuestra historia en la que consta cómo el almirante don Cristóbal Colón emprendió desde Cádiz su segundo viaje a aquellas descubiertas regiones a bordo de la carraca marigalante en unión de otras dos y catorce carabelas partiendo de este puerto el 25 de septiembre de 1493 y regresando a nuestro puerto el 11 de junio de 1496. Y habiendo vuelto al Nuevo Mundo el 20 de noviembre de 1499 en la carabela La Gorda he extraído el glorioso descubridor innomiosamente cargado de cadenas y sometido a un proceso por el odio y la envidia de sus émulos les acompañaba sus hermanos el adelantado don Bartolomé y don Diego también en calidad de presos. Pero por órdenes severas y terminantes de la reina doña Isabel fueron aquí puestos en libertad inmediatamente. Más tarde el 4 de mayo de 1502 parte nuevamente de Cádiz el intrépido navegante con las cuatro carabelas denominadas Capitana Santiago de Palo Gallega y Vizcaya. Contaba entonces Colón 66 años le acompañaban en tal periplo su hijo menor don Fernando que sólo contaba 15 años y su prudente y esforzado hermano don Bartolomé fiel compañero lo mismo en la prosperidad que en la adversa suerte. Así es nuestra historia sus anécdotas su sabor y nos lo contó un día más la historia en los libros de Adolfo Vila Valencia. Las mañanas de Cádiz tienen otro sonido otro estilo un color diferente el color y el ambiente de nuestra tierra el sonido y el sentimiento de nuestra gente y lo haremos con nuestra forma de hacer y de ser distinta a todas cada día en nuestras ondas Onda Cádiz Radio una radio hecha por profesionales de aquí de nuestra tierra no se lo pierda le estaremos esperando todas las mañanas no nos falten ya saben Onda Cádiz Radio en el 92.8 ya vienen los reyes magos ya vienen los reyes magos caminito de Belén ole ole holanda y ole holanda ya se ve ya se ve ya se ve ya vienen los reyes magos señores no nos hemos confundido no se ha equivocado con Trón y le ha dado otro disco que pronto llegan ya los reyes magos el turrón los polvorones el champán las uvas y el 6 de enero pues señoras y señores tengo el gusto de presentarle a la persona que este año ha sido designada por esa varita mágica de sus majestades los magos de oriente la persona que va a reencarnar este año al rey negro al que a muchos de nosotros nos ha traído los reyes magos los juguetitos los regalitos rey baltasar muy buenos días buenos días está usted tranquilo está nervioso está contento estoy como un flan cada día más o un poquito menos cada día que pasa cada vez que se acerca más nervioso se le había pasado alguna vez por la imaginación ser un rey mago de oriente bueno se me había pasado o sea nunca se me había pasado por la imaginación es algo que que pensé hace 5 o 6 años y hace 5 o 6 años lo pensó lo pensé y ahí ¿qué es lo que pensó? pues pensé que yo quería ser el rey mago de aquí de la capital claro y sus majestades que son mágicas y son magas esa idea ese pensamiento se ruscó por el aire la estrella de oriente se lo llevo y digo pues vamos a hacer su sueño realidad y aquí está el sueño hecho realidad de un día que lo pensó que nervio como un niño chico con los zapatos nuevos más o menos igual ¿a que sí? o más todavía a mí me gustaría bueno señoras y señores él es José Parrado Grimaldi que es el dueño de varios establecimientos de hostelería en nuestra capital entre ellos María José y María Auxiliadora María Auxiliadora frente a los salesianos frente a los salesianos su hermano es del Barnebrasca en la calle Muñoz Arenilla con la calle Brasil etcétera un hombre en la hostelería toda su vida desde que tenía 11 añitos que se dice pronto cuántos años ¿verdad? usted cuando se pone a pensar ahora que va a hacer la ilusión de tantos niños que va a ver los ojos de los niños clavados en usted ¿usted cuando piensa en su niñez y en la ilusión suya de cuando era niño? ¿qué le viene a la mente a la cabeza? pensando en los reyes magos los regalitos en la ilusión en la noche mágica ¿qué le viene? pues yo nada más que pienso me acuerdo de que yo pedía por los reyes pedía un caballito que veía en los escaparates de allí de mi pueblo de Medina y veía un caballito y yo se lo pedía siempre a los reyes que me pusieran que me pusieran el caballito un caballito de juguete y no llegaba nunca hasta que llegó llegó unos reyes y llegó el caballito el caballito pues no vea con la ilusión que yo que yo cogí el caballito como éramos como éramos en aquel entonces éramos seis o siete ya de familia aunque somos en total once seis o siete hermanos ¿eh? seis o siete hermanos y después fueron once ¿qué ocurrió? pues que que al cuarto de hora o veinte minutos que el caballo estaba por allí por los suelos pues por los suelos se fue el caballo y se estrozó en un pisotón y que se cayó uno de mis hermanos se cayó encima del caballo y adiós me había llevado cuatro o cinco años pidiendo un caballo y el caballo llegó pero al cuarto de hora desapareció qué disjusto ¿no? así que claro que era de cartón ¿no? de cartón claro eso ha pasado aquí también a muchas personas que han venido nos lo han contado que también se lo echaron los reyes magos muchos gaditanos y luego salían muy contentos a la calle a disfrutar a jugar a meterse por los charcos a mí no me dio tiempo de llevarlo a ningún charco y eso es lo primero que le viene a la mente cuando piensa en sus ilusiones de sus reyes magos de cuando era pequeño mis reyes de pequeño era siempre lo mismo una pelota de goma y caramelo eso era bueno no había más juguete no había dinero para otra cosa bueno pero ¿y la noche esa de magia de que se acostaban deseando que amaneciera los nervios ¿cómo la recuerdas? pues ya te digo que como no variaba mucho de un año para otro pues pensaba pensaba cuando yo ya tenía uso de razón pensaba que que nada que al otro día me iba a encontrar con con eso con la pelotita y con y con los caramelos y poco más porque es que no los reyes verían muy pobre a la casa a la casa en aquella época ¿verdad? bueno nos comentaba micrófono cerrado que vivían en una casita que había en una huerta ¿no? sí yo nací en ella nací en en Medina en una huerta que se llama se llama porque está todavía ahí la huerta de la noria junto al cementerio de Medina ¿y cómo era? ¿cómo era esos días de aquel niño llamado José Parrado antes de venirse a Cádiz definitivamente ya para siempre? pues nada en su Medina de su alma por esos campos hermosos de Medina pues nada como correteando y y bueno y el colegio que se me cortó se me cortó a media porque con 11 años me vine a Cádiz a a trabajar a la Bella Sirena con lo cual se me se me quedó el el colegio pues a media no sin poder acabar el la básica ni o sea me tuve que sacar después aquí en Cádiz en el colegio de de Arbolí me saqué el los el certificado de estudios primarios con 11 añitos se vino a Cádiz solo sin su padre sin su madre porque ya estaba aquí su hermano de 13 o 15 años mi hermano que tenía entonces 15 años trabajando y ya y ya llevaba 8 o 9 meses trabajando también en la Bella Sirena también usted recuerda esa etapa triste alegre feliz bueno bien porque yo encontré en esta casa me encontraba como como en la mía propia o sea yo dormía con la propia familia o sea yo aunque había una habitación para el para el personal pero yo como al ser muy pequeño o sea al tener nada más que esa edad pues entonces yo dormía en dormía en la propia casa de la familia o sea que me miraron me miraron muy bien desde el desde todo desde el primer momento vamos y yo tengo un buen recuerdo de eran como si fueran mi sobre todo ella la dueña de la esposa de 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 mantecón que era el dueño que se llamaba sebastiana pues me trataba como si fuera una madre un hijoma que que bueno rey baltazar cuando le dieron la noticia jose bueno usted sabía que lo habían presentado si yo sabía que yo sabía que estaba presentado porque además yo llevaba llevaba ya era el cuarto año que me presentaba y sabía que me habían sabía que me que estaba nominado vamos que estaba que estaba en como candidato vamos para lo que no me esperaba es que fuera a salir y como fue ese momento le dijeron bueno está pendiente pero que te llamaremos si sales o no sale como fue ese momento de cuando le llaman por teléfono bueno pues y usted lo coge ese momento pues que no te lo espera pues pues aunque ya me había que estaba trabajando en su casa cuénteme un poquito no no estaba trabajando yo ya yo ya yo ya estoy he dejado de trabajar porque por temas de de salud de salud pues he dejado ya de de trabajar los establecimientos siguen siendo míos pero pero yo ya no ya los no está al frente ya al frente está un jesno mío y y los demás en los demás establecimientos pues están hermanos y y hermanas y cuñados bueno estaba en su casa ¿no? o sea que estaba pues mira estaba quiere que te diga donde estaba jugando una partida abdominal anda en los antiguos alumnos de Salesiano en ese momento me suena el teléfono y me dicen y me dan la noticia o sea y en ese momento dejé ¿y qué hizo José Parrado? nada pegó un brinco dejé la partida que se puso otro en mi lugar y y rápidamente pues me fui para para Cádiz ahí a la a la caja de ahorro de o sea a la caja de San Francisco que donde donde había salido vamos donde se había hecho la la votación y donde se y donde se dio y no se lo dijo la familia ni nada se fue del tirón para allá no se lo dijo la familia llamé llamé automáticamente en el camino a los primeros que llamé fueron a mis hijos a mi hija y a mi hijo a los primeros que llamé y todos pegando brinco y contentísimos todos muy contentos que bien el más contento yo que nervio que nervio que simboliza para usted eso ser elegido Ribaltasar bueno pues eso eso para mí es muy grande porque tenía mucha ilusión de de hacerlo me parecía que no y por qué porque tenía tanta ilusión de ser Ribaltasar pues tenía pues tenía muchísima ilusión muchísima ilusión no te digo no te digo el por qué o sea una ilusión grande pero no te puedo decir por qué cuál podía ser el motivo nada más que tenía mucha ilusión de de ser de ser el rey rey mago de aquí de Cádiz que le emociona más ver esa carita esos ojitos de los niños con miedo con ilusión con alegría que se entremezclan tantas cosas ¿verdad? bueno me dicen me dicen que que el momento más duro va a ser el hospital la visita al hospital o sea que habrá que estar habrá que estar preparado para para ser fuerte y estoy seguro que alguna lágrima se caerá porque porque estarás viendo criaturas que que lo estén pasando un poquito más pero no cabe la menor duda de que también tendrás un momento glorioso como puede ser si el tiempo nos acompaña la carroza la carroza y ahí hay todos y los caramelos y será saludando ya tiene ensayado como va a saludar a los gaditanos estoy ejercitando y tirarle caramelo cuidadito con tirarlo con fuerza no no hay que tirarlo hay que tirarlo con con delicadeza con cariño con ternura y también un momento importante pienso yo que también el ir a esos hogares ¿no? donde están los mayores también también me han dicho que también es un momento también ¿sabes? que están los viejitos que son como como niños como niños ¿sabes? digo porque la ilusión nunca se debe de perder ¿verdad? José no no yo no pierdo nunca la ilusión de los reyes que tenga la edad que se tenga no la pierdo nunca o sea yo todos los reyes menos en la infancia porque porque no me esperaba nada porque 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 ya te digo que veníamos de una familia humilde y que no y no había para no había para lujo ¿eh? y aunque el el juguete hoy sea un un artículo que no debe de faltar a ningún niño en ninguna casa pero está claro que que en aquel entonces todavía era peor que hoy por por mucha crisis que estemos pasando pero hoy hay más medios para que se quede ningún niño sin juguete y muchas asociaciones como la de los reyes magos para que todos los niños tengan dispuesta a que ningún niño aquí en Cádiz esa noche mágica ese día 6 de enero cuando amanezca pues que todos tengan sus regalitos ¿verdad? ahí en sus zapatitos ¿no? que no le falte a ningún niño un juguete esa mañana mágica claro que sí bueno usted le llevó al niño Jesús el oro lo que simbolizaba rey ¿no? que era rey por el oro ¿no? por ese metal tan precioso yo tengo entendido que el negro le lleva a la mirra ¿no? a la mirra pues yo tenía entendido que era el oro oro melchor incienso gaspar y la mirra pero lo tengo equivocado lo tengo equivocado así lo tengo yo entonces la mirra ¿no? igual estoy equivocado yo el bálsamo que servía ¿no? para para darle pero yo siempre he escuchado oro incienso y mirra por orden me supongo que de melchor va a ir al tazar el mayor el más joven y el menos joven claro que sí aunque el negro dice que es el el rey rico ¿por qué lo dicen? no por eso es del oro del oro pero bueno si lo lleva melchor no lo lleva el negro que sin embargo es de esa manera de que él ¿se ha metido en la historia del rey Baltazar para saber un poquito más de él? no me he metido no no pero tengo que hacerlo seguro que a partir de ahí la próxima que le cite aquí antes del 6 de enero seguro que me trae la historia su historia la historia del rey mago una noche mágica y fantástica que va a vivir que le deseamos que la viva muy pero que muy bien y que le traspase le siga traspasando esa ilusión que no le falte la ilusión nunca a nadie pero menos a los niños ¿verdad? esperemos que sea de esta manera que sea una noche mágica ¿verdad que sí? bueno pues esperando esos momentos mágicos le vamos a dejar don José rey Baltazar rey mago de oriente y ya un poquito más adelante volveremos a entrevistarle a invitarle a este programa para ver cómo van esos nervios para ver cómo van esos preparativos el camello el saco con los juguetes si va a dar tiempo a que lleguen a las casas de todos los niños porque son muchos hogares Rey Baltazar estaremos toda la noche trabajando para que en ninguna casa falte ningún juguete o sea que estaremos trabajaremos que son mágicos de verdad porque hay que ver cómo le da tiempo sin parar ¿tienen contabilizada cuántas casas le toca a usted? no, no todavía tampoco no, no, no no me han dicho todavía pero seguro que seguro que llegaremos a todas los datos en la próxima entrevista ¿eh? ¿cuántas casas va a visitar y todo? pues José Parrado Grimaldi gracias por haber estado con nosotros Rey Baltazar de este año 2012 que le lleva la ilusión y la magia a todos los niños ¿eh? a todos los niños a los que tienen y a los que no tienen a todos porque todos son increíbles todos son maravillosos y todos se merecen tener pues esa mañana ese juguete en esos zapatitos que ponen con tantísima ilusión antes de acostarse hasta que se acerque más prontito Rey Baltazar nos vemos muchas gracias hasta siempre y que no deje ningún niño de escribirle al al cartero efectivamente que las cartas hay que ir echándolas ya para que me llegue nos llegue a nosotros ya tenemos que ir haciendo ¿no Rey Baltazar? ya hay que pensar ya hay que pensar que sean muy largas ¿eh? que sean muy largas bueno que sea que sea lo suficiente y que se acuerden de que un juguete menos para el que no tiene muy bien muy bien muy bien pues bueno el cartero real que también lo vamos a tener por aquí que este año bueno no vamos a decir nada lo vamos a tener aquí también con nosotros es una persona que tiene un duende que no se puede aguantar el duende de la tierra hay que pedirle que en vez de que pongan el villancico enlatado que lo cante que lo cante hombre claro que me lo va a cantar ya se la ha cantado usted si a mi ya me la ha cantado a nosotros ya no la ha cantado que dice que dice el villancico el villancico hablaba de de era un un de esto por campanillero era un un villancico por campanillero que que era como como empezaba venga cántelo Rey Baltazar yo nunca he escuchado al Rey cantando yo soy muy mal cantado él seguro que lo va a cantar mejor que yo era unos campanilleros que decía a la puerta de un rico valiento entró Jesucristo y limosna pidió pero el rico en vez de limosna los perros que había fue y se los achuchó pero quiso Dios que al momento los perros de rabia murieran y el rico valiento pobre se quedó que bonito es un villancico popular tradicional de toda la vida pues feliz navidad Rey Baltazar y gracias por estar esta mañana aquí con nosotros hasta siempre Onda Cádiz en Radio 92.8 FM Constitución Española de 1978 y la muerte de la muerte que viene que ella que siga